¿Qué tal? Buenas tardes ya. Muchas gracias. En nombre de la Fundación Amparo, del Museo Amparo, les damos la más cordial bienvenida a la inauguración de este proyecto, El Dorado, de la utopía al mito contemporáneo. Hablaba hace un momento con Adriana Rosenberg, directora de Fundación Proa, de hacia cuánto habíamos empezado la conversación y hace cuatro años que con Adriana y con Eme Iglesias Luquin, que es la directora y la curadora en jefe de America Society, que se empezó a fraguar la idea. Y estas tres exposiciones que se presentaron primero en Fundación Proa en Buenos Aires, después en America Society en Nueva York, para cerrar el ciclo aquí en el Museo Amparo. Ha sido un proyecto interesante en el sentido de su evolución. originalmente se había pensado que fuera una exposición itinerante, a medida que fue pasando el tiempo, después de un seminario que se organizó y que Edward Sullivan, de la Universidad de Nueva York, que estuvo a cargo, nos dimos cuenta que el contexto era fundamental para poder llevar esto a un buen término. Entonces, la decisión fue, cada institución organizaría una muestra con curadores designados por cada uno de nosotros. Y llegamos a esto, habrá tres publicaciones, nosotros siempre un poco atrasados. Llegará el libro, entonces serán tres libros con los tres proyectos. A mí me toca agradecer a María Virginia Jawa, que fue la curadora designada por nosotros para trabajar el proyecto. A Adriana, a Emé también, por la colaboración. Repito, han sido cuatro años de comunicación, de amistad también, que nos une una amistad de hace ya mucho tiempo. A los artistas, hay 29 artistas participantes. A los coleccionistas, a la gente que estuvo involucrada en el proyecto. Hay una, ahorita hablábamos también, hay una de las piezas que es interesante, llegó de Venezuela. Y el traerla de Venezuela fue toda una hazaña. También deseo agradecer, como siempre, al equipo del museo, que son quienes, gracias a ellos, podemos llegar a esto, a lo que van a ver. Creo que el montaje es un montaje muy interesante, muy bueno. Finalmente, darles las gracias a ustedes y a quienes están conectados, que se toman el tiempo y el trabajo de venir y de ver las cosas en vivo. Los dejo con María Virginia para que, por favor, hable sobre la exposición. Muchas gracias. Como le decía a Ramiro hace un rato, finalmente llegó el día. Estamos todos muy felices y hablo en mi nombre y también en el nombre de todo el equipo de este museo que ha trabajado tan fantásticamente. Voy a hacer una presentación, digamos, de lo que ha sido este proyecto. Ahora lo vais a ver, vais a poder recorrerlo directamente. Seguramente, seguramente que no será lo mismo que la conversación acá, porque la distancia con las piezas en imagen no es lo mismo que la presencia. Pero vamos a contar un poco lo que ha sido, cómo se ha ido construyendo esta exposición, que, como bien decía Ramiro, empezó a gestarse ya hace algunos años, que comenzó con esta serie de conversaciones que coordinó Edward Sullivan. La exposición de hoy, digamos que cierra el ciclo expositivo, que se llama El dorado de la utopía al mito contemporáneo. Quizás debo empezar explicando por qué elegimos este subtítulo, de la utopía al mito contemporáneo. Bueno, cuando empecé a pensar, cuando empezamos a pensar acerca de por qué o para qué tendríamos que abordar un mito que surgió en el siglo XVI, de manera muy inmediata a los primeros viajes de Colón, a los territorios que después se llamaron América, qué sentido tendría o por qué o para qué pensar eso hoy en día. La pregunta a mí me atravesó y a partir de ahí empecé a pensar si este mito generado en el siglo XVI, de alguna manera que es un mito fundacional de América, no se había instalado de una manera en el inconsciente, no sólo de los habitantes de América, sino prácticamente de los habitantes de todo el planeta, porque vivimos en un planeta cada día más conectado y más, vamos a decir, atravesado por los mismos imaginarios, no mucho. Entonces, a partir de ahí la pregunta es, bueno, cada persona tiene una idea de dorado, cada persona tiene una idea, qué es ese lugar de bienestar, de riqueza, de abundancia, de opulencia, que se generó con este mito. Y este mito tiene, en el origen, tiene como varios elementos. Tiene el elemento del descubrimiento de América, tiene el elemento de la utopía, porque también es el momento en el que surgen las primeras utopías, y las utopías pues viajan también, empieza la imprenta, también están los alquimistas, que muchos de ellos están siendo expulsados de los territorios que posteriormente van a ser España, muchos de ellos son musulmanes, pero que tienen un conocimiento enorme acerca de muchísimas disciplinas, entre ellas la alquimia, que es esta búsqueda de hacer que la realidad material y la realidad espiritual converjan en lo más alto, y que es lo más alto, es el oro. Para ellos es no solamente convertir un metal vulgar como el plomo en un metal noble, sino que también esto tiene una significación espiritual, una elevación, ya que ellos buscaban o convertían el plomo en oro a través de la piedra filosofal, y la piedra filosofal no es una piedra, no es una cosa material, sino es un saber, es una ascensión, es un estado elevado de sabiduría y del espíritu. Todas estas cosas atraviesan los imaginarios, las subjetividades que vienen a América, estos occidentales, vamos a llamarlos así, europeos, porque vino gente, no solamente vinieron vascos, extremeños, andaluces, alemanes, tampoco Alemania existía, pero Flandes, de Flandes, o sea, holandeses. Entonces, bueno, todo esto viene en los imaginarios de estas personas que tenían una idea, para ellos el oro sí era, sí estaba asociado a algo matérico, a una riqueza material, al objeto, a la materia, al metal, y para ellos significaba una riqueza, pero para los indios, a las comunidades que vivían en América en ese momento, el oro no tenía ese mismo valor, era un elemento, era un elemento más de la naturaleza y les parecería bonito, y hacían cosas con ello, pero no tenía ese mismo, digamos, valor. Entonces, son como dos cosmogonías o dos maneras de ver el mundo, o dos sistemas de valores completamente opuestos, y ahí también hay un choque. Todas estas cosas atraviesan la muestra, y al final, todos estos elementos atraviesan esta búsqueda, este planteamiento utópico del dorado, del dorado que, vamos a decir, primero en nuestra sociedad sería planteado de manera individual, individualista, y por eso también cuando tú entras a la exposición te encuentras un espejo, y en ese espejo te regresa una imagen, aquel ideal que tú estás buscando. Entonces, por eso la exposición te recibe con un espejo, ese espejo y fragmentado, porque nunca tienes una imagen completa. Y el hecho de elegir el mito contemporáneo, o sea, de la utopía o de la construcción utópica al mito contemporáneo, el mito contemporáneo solamente podía ser escrito por las comunidades que hoy en día son víctimas de estas búsquedas de dorado, cuando las búsquedas de dorado se distorsionan, de alguna manera transgreden ciertas leyes de equilibrio, de justicia, y son las comunidades indígenas, que son las que son defensoras de los territorios. Y entonces el mito contemporáneo en esta exposición es el mito que narra dentro de la etnia yecuana la artista Dawa García, con la pieza que vimos hace un momento, que eran las cestas y de las que hablaba Ramiro, que había sido muy difícil una odisea a traer hasta acá, y ahí con esas cestas, esta artista yecuana narra el mito contemporáneo, porque es un mito reciente, es un mito del siglo XX, en el que la entidad, una de las entidades más poderosas que protege la tierra, que es la serpiente, castiga a las personas, de alguna manera rompen el equilibrio, y, por ejemplo, si extraen mucho oro, no pueden cazar animales, porque van a sufrir un castigo. Entonces, hay que mantener el equilibrio, y ese es como, digamos, el cierre de la exposición, en el sentido de el mito que nos hace pensar la importancia de mantener un equilibrio, de defender la tierra, y cómo hay comunidades y hay mujeres que están liderando esta defensa, esta lucha de defender y de que entendamos que se tiene que mantener un equilibrio, que se tiene que proteger la naturaleza y los ecosistemas, como el Amazonas y todo esto. Entonces, por eso es este subtítulo de la utopía al mito contemporáneo. Luego, la exposición, quizás un poco porque trabajo con el lenguaje y me desenvuelvo mejor en la escritura, la exposición la construí a partir de siete capítulos. Estos capítulos son el origen, que es esta primera sala que habéis visto con el espejo, y una pieza producida aquí en Puebla, de Talavera, hermosísima, potentísima, de dos artistas que están aquí presentes, que agradezco muchísimo que estén aquí, que es Pierre Valls y Eugenio Merino, que se llama Terror. La pieza tiene ese título. Es una pieza que se produjo aquí en Puebla, en Talaveruri Arte, y de alguna manera también fortalece o potencia esta idea de que dentro de la construcción utópica o de ese primer anhelo que tiene el ser de ir a buscar su ideal, su noción de riqueza, tiene una contraparte, siempre hay un lado, o sea, es como vivimos en un mundo que es dual, es polarizado, todo tiene un lado oscuro, un lado luminoso, un lado bueno, malo, vida, muerte, realidad material, realidad espiritual, pobreza, riqueza, pero las cosas son neutras en sí mismas, por ejemplo, el oro en sí mismo es neutro, lo que lo va a calificar es lo que nosotros proyectemos o lo que nosotros hagamos con eso. Entonces, aquí está planteado que cuando ese anhelo se desborda, se excede, pues tiene consecuencias y esas consecuencias llevan hacia la violencia, el despojo de los territorios, ya saben, en México eso está pasando y ese lema de terror que estos artistas han elegido para invada, se exprese en esa pieza de Talavera, está tomado de luchas de comunidades en México que sufren esta violencia o estos despojos. Entonces, es siempre, como van a ver en la exposición, siempre está planteado con esta dualidad, ahí están estas dualidades de conceptos, entre la vida, la muerte, la belleza, lo feo, todo lo que les he dicho, son como dos caras de la moneda, es como todo tiene una doble cara. Entonces, les decía, la exposición tiene siete capítulos, entonces el origen es lo que vimos. Ahora entramos en el capítulo que llamamos Vislumbres del Oro. Vislumbres del Oro es la sala que reúne las piezas, he querido que ahí se reunieran las piezas de los artistas contemporáneos que incorporan el oro como materia en sus obras. Esta primera es del artista brasileño Arthur Lesher, es bellísima, es una pieza que cuelga y que dibuja una sutileza, es como ideal, es como un trazo ideal. Y luego está la selva de Armando Morales, este pintor nicaragüense. Y esta es una vista más global de la sala, en donde tenemos unas piezas de Sergio Hernández, estas tres, esta, estas son pequeñitas y me gustaban porque evocaban como la parte de los viajes, el barco y estos pueden ser como guerreros, águilas, que están como viendo también los augurios de lo que va a venir, de lo que se acerca, de lo que viene. Esta pieza bellísima que es un tronco de agüehuete cubierta de oro, esta escultura de Alicia Cuade, que es maravillosa, que también juega con una idea que también atraviesa toda la muestra, que es esto del especular, de siempre estarnos de alguna manera reflejando una imagen. Y esa es la imagen que siempre estamos buscando, pero que nunca alcanzamos. Al fondo tenemos un cuadro de Carlos Aguirre, fantástico, que se llama De la materia. Esto lo voy a explicar un poquito más. Pero aquí tenemos el cuadro oro de Matthias Geritz, que es, vamos a decir que dentro de los artistas, si lo queremos decir mexicanos, ya lo nacionalizamos y no los apropiamos, es el artista queriendo llegar a la pureza de la forma, a la pureza de la idea, a la pureza del espíritu, a la más alta elevación. Entonces, hay una pieza que no está aquí en la fotografía, pero que la van a ver ahora en el recorrido, que cuando hicimos las fotos todavía no la habíamos podido ubicar, que está justo acá, en esta zona, digamos, haciendo un juego con el cuadro de Carlos Aguirre y con el Matthias Geritz. ¿Por qué puse estas tres piezas? Es una esfera de James Lee Byers, que es esta esfera maravillosa en oro, es una esfera perfecta, que se titula Is, que mide 33 centímetros. Y esto es importante, no es anodino, porque estas tres figuras, el cuadro de Matthias Geritz es un cuadrado perfecto, cubo que está pintado por Carlos Aguirre con chapopote y con negro de humo y con pigmentos muy asociados al carbón, que hablan de la tierra, hablan de la materia de la tierra. Y el cubo, tanto el cubo como la esfera son sólidos platónicos. Pero el cubo, el cuadrado, es la representación de la tierra y la esfera es la representación del cielo, de lo celeste. Entonces, la esfera es dorada, es lo más elevado, es la divinidad. Y la tierra es también de donde proviene ese oro, es ella la que guarda en los árboles, en la selva, ahí oculto, en la profundidad de la tierra está el oro. Entonces, esa es un poco la relación de esta sala. Aquí vemos también la pieza de Alicia Cuade, como ella también tiene una doble existencia, tiene una existencia, digamos, desprovista de oro y tiene una existencia cubierta de oro, y tiene este doble espejo, que es maravillosa, muy bonita y sugiere muchas cosas. Una cosa que es muy importante, yo creo, en el arte, es que estas piezas tienen muchas capas de significado, que también ellas en sí mismas, ellas solas, tienen muchísimas capas de significado y va a depender de nosotros que podamos extraer todas estas lecturas. Pero además, cuando las pones en conjunto, ellas adquieren otro significado y resignifican a las otras. Es muy bonito eso. Luego pasamos a una sala que se titula Alquimia, la alquimia. En esta sala tenemos una pieza de una artista española que se llama Pilar Millán, que es esta escritura en neón, en latín, que dice nuestro oro no es el oro del vulgo, es una frase de los alquimistas. Y digamos que ella es la que, de alguna manera, plantea este tema de la alquimia en esta muestra. Y bueno, como les dije hace ratito, los alquimistas, su trabajo y todas las cosas que estaban haciendo, pues de alguna manera también influyeron en la creación de este mito. Y junto a esa pieza de Pilar Millán, hay dos piezas, es de Mario García Torres, se llama Cannabis, es una planta de marihuana, a tamaño natural, así hecha en latón, y esta de Antonio Vega Macotela, es más pequeñita, es el equivalente de lo que ha masticado un minero boliviano, un minero boliviano en una de estas minas de plata, lo que ha masticado de hoja de coca y el artista lo ha moldeado en plata, ese mismo, ese volumen, es el volumen moldeado en plata. ¿Qué tiene que ver la cannabis y la coca aquí? Van a preguntar, ¿no? Bueno, muy sencillo, aquí hay una serie de conexiones también conceptuales, la química proviene de la alquimia, la química es, vamos a decir, el proceso, se necesita hacer un proceso químico para convertir todas estas plantas que podían tener un uso medicinal o ritual para otras culturas como la inca, la hoja de la coca o la cannabis en Asia, que por cierto, la cannabis vino de Asia y se instaló, se trajo a América en el siglo XVI también. Entonces, la química se usa para estos procesos, pero también estas plantas que en origen tenían otros usos con las búsquedas de los dorados, más modernos, se han distorsionado y han creado unos dorados, vamos a decir, pervertidos, ¿no? O sea, entonces hay un juego con esto también, ¿no? Con el narcotráfico, con la producción de drogas, con la búsqueda de estos dorados que pueden ser estados alterados, ahí hay un montón de conexiones también, que era muy interesante y por eso están ahí esas piezas. Y tenemos, antes de entrar a la siguiente sala, tenemos estas piezas que son unos ramilletes de aquí de la colección del Museo Amparo que son piezas, originalmente están en las iglesias, pero la iglesia, ¿qué tiene que ver con la alquimia? Muchísimo, porque durante el periodo de evangelización en América, la iglesia católica se apropió de muchos procesos y simbolismos de la alquimia para llevar a cabo la evangelización, que era muy difícil de hacer, sobre todo aquí en un país como México, era muy difícil. Entonces, se apropiaron de muchas cosas de la alquimia para ellos realizar esta evangelización. Y entonces, entramos, así entramos a la sala que se titula Religión y Poder. En esta sala tenemos al fondo, aquí, la pieza de un artista colombiano que se llama Juan Fernando Herrán. El cielo está bajo las sombras de las espadas. Al pie de ella tenemos al arcángel San Miguel en alabastro que es de aquí de la colección del museo. Esta sala, de alguna manera, es la que presenta este tema también de relación con el oro, con lo dorado como un símbolo de poder, utilizado también en relación con la conexión con lo divino, el uso que hace la iglesia. Tenemos, no sé por qué, hay unas fotos de Rodrigo Moya. Es la primera vez que se muestra una selección tan grande de una serie de fotografías que realizó Rodrigo Moya de un evento muy importante, muy trágico, que fue el incendio de la Catedral de México. Las fotos son fantásticas, son maravillosas, tienen muchísimos detalles muy interesantes y también hablan de estas consecuencias de los usos del fuego y los estragos o los accidentes y del oro en el interior de la iglesia, pero ya digamos arrasado, algo así. Y de cómo se utiliza y se construye toda esta puesta en escena, que también es una puesta en escena de un dorado, el dorado del espíritu. Y luego tenemos la pieza de Pedro Lash que se llama Espectro Indígena Espejo Negro. Para mí el sentido de que esa pieza estuviera ahí era que no olvidáramos en el ámbito cultural y de construcción de religión y poder también a las culturas antiguas. Y esta selección de piezas prehispánicas que se asoman a unos espejos negros, figuras de la cultura popular mexicana, es como si estas figuras del pasado se vieran reflejadas en el presente, en el futuro. Y el espejo negro, que es el espejo de obsidiana, era un espejo mágico, eran elementos mágicos, abrían portales. Y la obsidiana también, el elemento, aunque esté sugerido como sugerencia, la obsidiana era, vamos a decir, como el oro de los mexicas. Porque era un elemento que generaba muchísima riqueza y que la economía no se regía por oro, sino por obsidiana. Quienes tenían obsidiana tenían mucho poder. Entonces, ahí había también una serie de relaciones muy interesantes que con esta pieza que es fantástica, lo van a poder ver. Salimos al patio y encontramos esta pieza maravillosa que se llama Elegía y que está compuesta de una serie de monedas insertas al muro con un lema tomado de un evento político mexicano. Dice, yo merezco abundancia, yo sí merezco abundancia. Es también seguir con este camino que se abre cuando estamos buscando nuestros dorados y cuando los dorados también, yo digo que pueden tener una una visión, una vertiente un poco individualista o egoísta o no sé, algo así, pero la pieza es maravillosa. Luego entramos en luz y sombra de los viajes. En esta sala abordamos ya directamente el imaginario de estos viajeros o de estos descubridores entrando a la selva o atravesando los mares. Hay una pieza fabulosa del artista, el fotógrafo peruano Roberto Huarcaya, se llama Amasograma, es una pieza de la colección del Moac Fantástica que solamente verla es una experiencia, mide 30 metros y es una fotografía que él ha hecho en la selva amazónica de Perú en la noche y ha impreso toda la selva en el papel, es una belleza y cuando pensé en esta pieza vino a mi mente una pieza musical de un compositor venezolano que se llama Paul de Sene y que tiene una pieza bellísima que se llama Tumba para el Amazonas, es una composición para cello, él también toca la pieza para cello y está de alguna manera como que le da una arquitectura musical y una arquitectura un paisaje emocional a esa selva y la adquiere otra dimensión. Enfrente de esta pieza maravillosa tenemos otra maravillosa que es la de Alfredo Yar, Terra no Descuberta. Esta pieza son tres cajas de luz por el lado que los espectadores que los visitantes lo ven es una fotografía del mar diseccionado en tres partes como en un tríptico y ha elegido tres fechas con tres frases del diario de Colón que me parece que es el 13 de octubre, el 15 de octubre y el 23 de diciembre. La escritura está en francés pero lo que viene a decir es en la primera nota dice bueno espero encontrar el oro. En la segunda dice bueno no me voy a detener mucho quiero visitar más islas para ver si encuentro el oro. Y en la tercera ya está desesperado y por favor Dios misericordia ayúdame a encontrar el oro porque si no pues si no no me van a financiar más los viajes entonces era como está muy bien elegido y también tiene esta idea de lo doble de la doble cara de la moneda lo que vemos es esto y luego del otro lado de las cajas de luz hay unas imágenes de unos mineros que solamente los podemos ver a través de los espejos y cuando yo vi esa pieza y vi las fotos de los mineros yo pensé ah pero estas fotos son de de Sebastián Salgado son las son la sierra pelada que todos conocemos entonces preguntando y con el equipo de aquí del museo con Carolina dijimos ay tenemos estas fotos son de Salgado o son de él yo me empecé a dudar porque me parecían muy de Salgado y le contactamos a través de la colección Jumex que es una pieza de ellos y nos dicen no esas fotos las tomé yo un año antes que Salgado pero las de él se hicieron famosas entonces son unas fotos de Sierra Pelada en 1985 un año antes Salgado hiciera las suyas que también hay una de Salgado aquí que entonces seguimos y esta sala de luz y sombra de los viajes la sierra estas piezas de Chantal Peñalosa que ella recuperó unas imágenes de archivo de embarcaciones que provenían de Oriente y que iban hacia el norte de México o hacia el sur de Estados Unidos algunos dicen que este puerto puede ser San Diego me parecían también como que estas imágenes de estos barcos como fantasmales transmitían muy bien los sueños lo onírico esto de ir a buscar estas cosas que no sabíamos que también se generaron mitos como el mito del cacique dorado y las sirenas y todos estos mitos que surgieron de esos primeros viajes luego pasamos a esta sala que se llama los sueños de la razón engendran monstruos y esta es la sala que de alguna manera plantea ya la distorsión ya cuando se ha cruzado la frontera se ha pasado al otro lado de la ambición y de la codicia y ya se pierde la humanidad y emergen los monstruos emerge todo el inframundo estas piezas son unas máscaras que hizo un artista mexicano que se llama Oscar Gardea es una de las piezas que comisionamos para esta exposición él es de Juárez y él ha hecho todo un trabajo antropológico con comunidades en Sonora y en Chihuahua y ha estudiado muchísimo los ritos y las máscaras y ha visto como el sincretismo ha cambiado y ahora las máscaras están atravesadas por toda una serie de cuestiones como narco ejército productos chinos y se han abandonado las formas naturales de hacer las máscaras que tenían muchísimos elementos de animales pieles dientes pezuñas y ahora se ponen otros elementos y entonces él empezó a investigar lleva muchos años haciendo esto aprendió a hacer las máscaras y entonces también estudió mucho la tradición de máscaras en Guerrero y empezó también a estudiar mucho la figura de Tezcatlipoca decidió hacer estas máscaras y se va a los vertederos de Juárez o de muchas ciudades o de Tijuana y tal y quienes lo ayudan a hacer las máscaras son los migrantes que vienen de África de Haití de Venezuela de muchísimos lugares de Centroamérica que también aportan cosas a la fabricación y a la connotación de las máscaras de sus propios ritos o de sus propias historias y está todo hecho con material de deshuesadero de vertederos de cosas así y frente a esos monstruos están la pieza de Sergio Hernández que se llama Sombra unas piezas de Edgardo Aragón que también se titulan Deshuesadero que están pintadas con óxido deshuesaderos de coches y un cuadro maravilloso de Marisole Warner que se llama Intercambio ahorita lo vamos a ver este es el de Sergio Hernández este es el de Marisole Warner que también es del Moac en donde ya la muerte intercambia nada unas cuerdas unos mecates nada y cierra la sala esta foto icónica de Sebastián Salgado de Sierra Pelada vamos a la última sala la séptima que se llama El regreso de la serpiente ahí tenemos tres piezas la primera pieza es una serpiente prehispánica que no vemos porque es muy pequeñita de la tradición mezcala de Guerrero que es la que nos recibe luego tenemos la instalación de Maya Godet que se llama El rastro de la serpiente que es un trabajo fantástico es brutal lo que ella ha hecho haciendo esta búsqueda y este seguimiento de los efectos de la minería y de la minería los efectos en la salud de las personas en los territorios en el medio ambiente en los ríos se nombran los ríos las mujeres cuentan como tienen que ir a buscar el oro pero lo hacen casi como que en contra de su propia voluntad o sea ya están como llevadas a hacer eso y ellas a mí me me conmovió mucho es cuando ella invoca a las serpientes cuando invoca que se despierten las serpientes que son las entidades que protegen a la tierra y son las mujeres las que tienen el saber para convocarlas para llamarlas y esta pieza se completa con la pieza de Dawah García que es la del mito de Odu que también está la serpiente como entidad protectora de la tierra y es el mito contemporáneo que es el mito del dorado hoy contado por quienes lo sufren y es esta hermosísima pieza que ha tejido especialmente también para esta muestra esta es otra pieza que se comisionó para esta exposición y que fue tan odiseico traer aquí está la serpiente esta cesta al centro es la comunidad las cestas que están alrededor representan cada uno de los animales el pez el cangrejo el caimán que no se ve porque está aquí atrás y el pájaro y arriba de todo la tierra esta es la tierra la tierra es lo más importante es nuestra madre es lo que está más arriba es una cosmovisión la cosmovisión yacuana se transmite a través de la cestería a través del tejido también el tejido está presente en la pieza de Maya Godet me gusta mucho en los tejidos de las de las trenzas de los cabellos de las mujeres es muy bonito esa también esa relación y aquí digamos terminan los capítulos y luego hay dos epílogos el primer epílogo es la película Orinoco Nuevo Mundo que es una película de un cineasta venezolano que se llama Diego Rizquez es una película fabulosa contada en clave alegórica todos los mitos que se surgieron de esas expediciones por el Orinoco incluido el cacique dorado las sirenas los animales están las expediciones desde la primera desde el tercer viaje de Colón que es cuando llega al delta del Orinoco y luego viajes el de Walter Raleigh al que manda la reina Isabel primera que va a buscar también el oro los viajes de Humboldt y von Plan los expedicionistas estos alemanes que iban a ver las plantas y los animales y los minerales entonces es una película toda alegórica en la que colaboraron muchísimos artistas venezolanos y se nota que está hecha por artistas o sea es una película de artistas es muy bonita participan también Etnia Yanomami de hecho la película está contada como si un indio Yanomami en un viaje de una sustancia que se consume que se llama Yopo en un viaje él sueña todo eso que va a pasar que es la llegada de Colón y todos esos viajes y toda esa gente que viene es como un alucine y está muy bien la película es muy buena se las recomiendo y luego el segundo epílogo que le pusimos de título frente y vuelta o los dos lados de la moneda es del artista la pieza no se llama así es el capítulo la pieza de Noé Martínez se llama Sempuali y Sempuali en náhuatl es 20 que lo que quiere decir es un cuerpo completo es un cuerpo porque un ser humano tiene 20 dedos ellos cuentan la completitud a partir de los dedos las manos y los pies y es unas piezas que también tienen doble cara por un lado vemos unas figuras que parecen abstractas pero no son abstractas son los signos que se les tatuaba a los esclavos huastecos y por el otro lado tienen estas estas ilustraciones que son ilustraciones tomadas del trabajo esclavo que realizaban los indios ya fuera en el colado de oro o ya fuera en las plantaciones de cacao de tabaco de eso entonces al final de cuentas esta doble esta pieza nos vuelve a conectar al principio y ahí termina pero ahí comienza porque no hay un principio no hay un fin ya les he contado todo creo que no me ha faltado nada así que muchas gracias ahora por favor les invitamos a recorrer la exposición a disfrutarla que la gocen que la disfruten hay piezas bellísimas y muy feliz de que estén aquí todos muy bienvenidos y muchas gracias gracias gracias